Presentada por la compañía de Teatro Drama Cero, la puesta en escena Consígueme una vida presenta sus últimas fechas en el Teatro Milán, con las actuaciones de Gabriela de la Garza, Pedro Cominic, Laura de Ita, Adriana Larrañaga y Talia Loaria. Bueno, Consígueme una vida ha sido toda una experiencia para mí. Esta es la tercera temporada ya en el Teatro Milán, nos quedan muy poquitas funciones, nos queda este fin de semana y dos más. Es una obra divertida, es una obra que te deja algo en que pensar, te deja una semillita importante para un cambio, si es que lo necesitas. Es una obra que habla sobre las jaulas que tenemos en esta vida y que no nos dejan ser o tener lo que queremos y te hace responsable al ponerte a pensar qué has hecho o qué has dejado de hacer para ser feliz. Recientemente la obra dirigida por Ana Francis Moore celebró sus 100 representaciones. Es algo que no es nada fácil y menos en el momento en el que estamos ahora en el teatro. Tenemos muchísima oferta, de repente es complicado que el público venga a los teatros y sin embargo en Consígueme una vida pues lo hemos logrado. Y bueno, pues 100 representaciones se dicen fácil, pero detrás hay muchísimo trabajo, muchísimo amor también al proyecto y bueno, pues muchas ganas de todas de que esto continúe. Ahora a ver si viene la gira, en eso estamos trabajando. Consígueme una vida narra la historia de Eva Liliana, una psicoanalista que se quiere suicidar y es interrumpida por la llamada de una de sus pacientes. La obra retrata las realidades alternas de cuatro mujeres tras una revelación divina, pues entre el dilema de deber ser y el querer no ser, Eva hace unos disparos al aire y recibe la visita de Dios, interpretado por Pedro Cominic. Es un viaje de Liliana a todas las posibilidades de desdoblarse en diferentes vidas, situaciones, para intentar ser feliz. Mi personaje es Eva, es el primer desdoblamiento de Eva Liliana y es esta mujer que cree que la felicidad está solamente en casarse, vestirse de novia, tener el velo blanco, la fiesta, la misa, entonces tiene muchos, muchos hijos y se casa con Miguel, un hombre de buena familia, guapo, inteligente. Entonces la felicidad, ahí va, ahí va, ahí va. Pero Eva, al renunciar a otras cosas como su profesión, como recorrer el mundo, o simplemente recorrer su mundo interior, se entrega, ¿no? Se entrega a Miguel, a su esposo, se entrega a los hijos, pero trae un vacío absoluto de pronto, porque no sabe de qué ha servido todo. El personaje que yo hago, bueno, es Lilian, es la más cabrona, y pues es un personaje como en algún momento lo que idealiza Eva, el deber ser mujer, ¿cómo se imagina Eva que podría ser la mujer perfecta, ¿no? Aparentemente independiente, autosuficiente, pero al final, pues este personaje descubre que justo no logró eso, sino se volvió el hombre del que se quiere deshacer, ¿no? El hombre que no queremos tener a un lado, que puede ser prepotente, grosero, violento. Y esta historia, que es una de las vidas de Eva Liliana, una de las tantas vidas que se escriben para ella, pues se da cuenta que no, que tampoco es la onda, ¿no? Que no se trata de irse al otro lado para poder ser independiente, autosuficiente, que eso es otra cosa completamente, ¿no? Los invito a nuestras últimas funciones, terminamos ya, el 9 de diciembre se termina esta maravillosa aventura, temporada que empezó desde mayo, así es que si usted desde mayo no ha venido, tiene oportunidad de cerrar el año haciendo algo maravilloso, como venía a ver, Consígueme una vida, los viernes, los sábados, los domingos en el Teatro Milán, entra a nuestra página y ahí va a checar todos los horarios. Gracias. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Mara Martínez, Notimex.